Una dieta equilibrada te proporciona energía necesaria para sus actividades diarias. Consumir alimentos ricos en vitaminas y minerales ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, prevenir enfermedades. Los nutrientes de los alimentos sanos ayudan al buen funcionamiento del cerebro, mejora la concentración y griega la memoria. Una alimentación sana ayuda a prevenir enfermedades crónicas como ciertos tipos de cáncer, la diabetes, problemas cardíacos. Comer sano mejora el estado de ánimo, reduce el riesgo de depresión. La mayoría de alimentos sanos ayudan mucho a conciliar el sueño al aumentar la producción de melatonina. Los nutrientes adecuados contribuyen a mantener una piel, cabellos, uñas en buen estado. Comer de manera equilibrada le ayuda a mantener un peso saludable así evita enfermedades crónicas antes mencionadas. En definitiva una alimentación sana saludable nos ayuda a mantener una buena salud estable, combatir enfermedades e infecciones. Por eso tomar decisiones sobre alimentarse sano también ayuda a reducir una de las enfermedades que más afecta a las personas, la obesidad del sobrepeso. Por eso incluya siempre en su dieta pescado como el salmón alimentos ricos en fibra bajos en calorías como la espinacas, berros, espárragos, tomate, huevos. También snacks saludables como semillas, nueces, pasas, almendras, pistachos. Si usted ha visto todo este video regalanos un like, comenta que tal le pareció. Somos Natumé tu amigo naturista.